Hola, soy Orey y aquí estoy con WRC10. Seguimos con la carrera. En este equipo privado toca Rally de Kenia, donde vamos a debutar también. Hemos hecho dos descansos porque estaba el equipo bastante tocadito y hemos tenido que hacer un par de descansos para recuperar a todos. Hemos perdido una gente, no sé muy bien por qué. El tema de las renovaciones a veces no lo entiendo bien, pero tenemos al teórico mejor equipo posible. En cuanto a los objetivos, siguen pasando cosas raras. Hemos vuelto a fallar uno a medio plazo por no dejar caer la morada a menos 4, pero la tenemos por encima, más 8. No ha entendido muy bien el motivo. Y bueno, tenemos un objetivo a corto plazo de no recibir más de un minuto de penalización. Esto es imposible porque solo de casi en un par de estos, pues lo vamos a hacer porque estamos llegando a los topes de los 45 minutos. Bueno, no. Minuto de penalización. Vale, vale. Penalización. Vale, vale. No, pensaba que un tiempo de no. No, no. Esto sí lo podemos conseguir. Y luego, no había visto esto. Aquí tenemos el objetivo de la temporada. Dice solo en el Campeonato WRC. Aquí le podemos dar, nos dice que nuestro nivel de reputación es suficientemente alto para firmar un patrocinador más prestigioso. Dice, para cambiar de patrocinador debes pagar 16.000 dólares. A tu patrocinador, o sea, no entiendo muy bien porque eso ahí nos lo pone cuando, no sé, que podemos continuar. Y aquí tendremos los tres patrocinadores, ¿no? Es como para cambiar el patrocinador. Pero bueno, estamos bien con Innovation First, que estamos a 100% y a principio. Pero no lo vamos a hacer. Pero no me cuadra mucho que esté el tema justo en esta parte de objetivo de temporada que solo está en WRC. Hay cosillas por aquí que no termino de caja. Bueno, en cuanto a la clasificación estamos en segunda posición. Nuestros últimos buenos resultados. Cuarto, primero, cuarto. Probacia, Portugal e Italia. Y obviamente con la ventaja de estar jugando todos, disputando todos los rallies. Cosa que Osper, por ejemplo, no ha disputado los dos últimos, etcétera, etcétera. Así que nada, vamos a Kenia, donde debutamos. Y donde veremos qué podemos hacer. Era complicado, obviamente, en un rally en el que no tenemos ningún tipo de experiencia. Esto es una novedad respecto a lo que corrí en WRC8. Al menos en Cerdeña era la primera vez que corríamos, pero lo habíamos corrido en WRC8 y la Superespecial, por ejemplo, sí era la misma. Bueno, vamos a hacer el Shakedown. Vale, Kenia nos va a respetar el tiempo. Parece que el último día también es de noche. Es decir, se está equiparando que es noche y puede que sea también Superespecial. Así que vamos a ir con Blandos a Full. Vamos a ir con Blandos a Full. Que aquí no conocemos nada, pero quizá nos la juguemos. Espérate, que no la liemos otra vez. Blandos graba, como la hice una vez. Vale. Obviamente, pues no hay mucho que hacer aquí en los neumáticos. Y tenemos el Shakedown de 2,28. En primer tramo 6,28. 7,30. 6,20. Bueno, no son cortitos, pero la última es una superespecial. Así que bueno. Vamos allá. Recuerdo del Shakedown de Kenia. Que era complicado. Había una zona efectivamente muy rápida. Esa zona recta. Y luego la revirada más técnica no era fácil. Que no era aparente. Hay que adaptarse también a todo tipo de superficies. Las gravas de los diferentes rallies no son iguales. 5,4,3,2,1. Ya. Izquierda a fondo. 150. Baches. Izquierda 6. Corte. Asensancha. A derecha 6. Se cierra sobre salto. 100. Izquierda 6. Freno. Salto. Cuidado. Recto a derecha. Se estrecha en cruce. 80. Baches. Izquierda 4. Y derecha 5. Izquierda 5. Se estrecha. Corte. A derecha. A derecha 4. Y derecha 4. Izquierda 5. Se cierra. Freno fuerte para horquilla. Derecha en cruce. Izquierda 3. Y derecha 3. Larga. Se cierra. Izquierda 2. Corta. A derecha 2. Corta. A izquierda 2. Corta. Agua. Sigue. A derecha 2. Se cierra. 30. Baches. Izquierda 2. Sin corte. Y derecha 2. Acuesta. Izquierda 3. Estrecha. A derecha 4. Se cierra. Freno. Izquierda 3. Izquierda 3. A derecha 3. Se cierra. 30. Izquierda 1. Izquierda 4. Corta. A derecha 5. Corta. Freno. Izquierda 4. Corta. A derecha 5. Corta. Freno. Izquierda 4. Izquierda 2. Corta. 30. Bueno. Se ha faltado un poquito de velocidad yo creo en la zona más rápida. Luego, bueno. Más o menos. Entendiendo bien. El derrapaje, ¿no? Y lo que pedía la superficie. Buena sensación me ha dado. Ya veremos la realidad. Ahora, cuando llegue el primer tramo cronometrado. Bueno. Vamos a ver cómo está el coche. Solo 15 minutitos. Para dejarlo a tono. Así que nada. Vamos con el primer tramo cronometrado. Bueno. Yo creo que la parte final es la misma. La parte final yo creo que es la misma del Shakedown. Y toda la parte anterior es bastante rápida. Es decir. Es rápido. Con curvas ahí. De 90. Que ojito. Hay que tener cuidado. Porque. Se puede llegar rápido y. Y puede. Puede ser. Ehh. Bueno. Pues por eso. Podemos tener algún accidente o alguna salida de pista. Que nos condicione. Me he fijado en el desgaste de animático. Bueno. 5. 4. 3. 2. 1. Vamos. 200. Baches. Izquierda 5. A giros. 50. Derecha 2. Sin corte. Izquierda 2. Corte pequeño. 50. Sobre bache. A izquierda 5. Se estrecha roca fuera. Izquierda 2. A derecha 3. Se cierra. E. Izquierda. Izquierda a fondo. Baches. A derecha 5. Sin corte. 30. Izquierda 4. Baches. A derecha 5. Baches. 100. Izquierda. Izquierda 6. A derecha 5. Se estrecha. 50. Izquierda 6. A derecha 5. Estrecha, freno, 50 Izquierda, 3, 50 Derecha a fondo, baches, 50 Izquierda, 5, sobre cima, sigue al medio, 150, baches Freno fuerte, izquierda, 2, estrecha por puertas, ensancha, 100 Salto, a derecha a fondo, 200 Salto, a freno fuerte para recto, a izquierda, 3, estrecha, 30 Izquierda a fondo, 150, baches Izquierda, 6, corte, asen, ensancha A derecha, 6, se cierra sobre salto, 100 Izquierda, 6, freno, salto Cuidado, recto a derecha, se estrecha en cruce, 80, baches Izquierda, 4 Y derecha, 5, a izquierda, 5, se estrecha A derecha, 4, y derecha, 4 Izquierda, 5, se cierra, freno fuerte para horquilla derecha en cruce Izquierda, 3, y derecha, 3, larga, se cierra Izquierda, 2, corta Izquierda, 2, corta, a derecha, 2, corta Izquierda, 2, cuidado por agua, sigue a derecha, 2, se cierra, 30, baches Izquierda, 2, sin corte, y derecha, 2, acuesta Izquierda, 3, estrecha A derecha, 4, se cierra, freno Izquierda, 3 Izquierda, 3, a derecha, 3, se cierra, 30 Izquierda, 1 Izquierda, 4, corta A derecha, 5, corta, freno Izquierda, 4, corta A derecha, 5, corta, freno A izquierda, 2, corta, 30 Derecha, 3, se cierra Izquierda, 4, se cierra A derecha, 4, y cuidado Recto a derecha Izquierda, 3, sigue A derecha, 3, corta, sin corte, se estrecha A izquierda, 4 Izquierda, 2, a derecha, 2, 30 Derecha, 2, se abre Sigue A izquierda, 2, 50 Derecha, 3, sin corte, se abre A meta Bueno, la zona rápida Nos ha costado Hemos recuperado en la zona lenta Me estaba dando la sensación Pero sobre todo el primero y segundo La zona tan rápida No hemos ido muy a fondo Luego en la zona ya que hemos repetido La parte del seguidor Hemos ido de bien Y la parte final lenta también Me da mucho miedo la noche Porque ha habido zonas ya aquí Muy rápidas En las que hemos ido Con el pie un poco encogido Porque no teníamos claridad De hacia dónde iba la carretera Y esto de noche En esas tramos tan anchos No se va a saber por dónde vamos Eso va a ser complicado Pero bueno, momento terceros A 3 segundos Cristensen primero Puro hacia Segundo Y bueno, estamos ahí todavía En un pañuelo Pero bueno, de día y tal Pues mantenemos bien el tipo Sobre todo luego en la parte Que nos conocíamos un poquito más Y nos hemos permitido el lujo De ser más agresivos Y siendo más agresivos Hemos recuperado Sobre todo en la parte final Bastante tiempo No creo que esté nada mal El coche Efectivamente Nos sobra bastante tiempo Y bueno, ahora vienen Dos tramos Largos Siete Bueno, más o menos como el último Siete y seis Y vamos a ver el de noche Me preocupa mucho el de noche La super especial No creo Porque Estará mejor iluminada Pero el otro Realmente me Me da bastante miedo Bueno, vamos a cambiar Neumáticos Y bueno, con neumáticos blandos Vamos a ver cómo aguantan Estos dos tramos que tenemos Que como vemos siempre Hay tramos bastante Y restos bastante largos Y a pisar bien También aquí puede haber Una zona Complicada En una especie de Poblado Es bonito el rally este De Kenny Vamos a ver si Acabamos con esa Buena sensación También al final Porque ya hemos conseguido Un buen resultado Cinco Cuatro Tres Dos Uno En marcha Bien Derecha Derecha A fondo A izquierda Seis A derecha Cinco Corte Izquierda Tres Se abre A derecha Tres A izquierda Cinco Se cierra A izquierda Cinco A derecha Cuatro Se cierra A izquierda Seis Larga Sin corte A derecha A fondo Baches Se cierra Cinco Sin corte Ochenta Cuidado Freno fuerte Para recto A izquierda Sin corte A derecha A fondo Se estrecha A izquierda Dos Sin corte A derecha Dos A izquierda Tres Y giros Rápidos Sin corte Y giros Rápidos Sin corte Ochenta Derecha Tres Sin cortes Estrecha A giros Rápidos Sin corte A izquierda Cinco Y derecha Tres A izquierda Tres Cincuenta Cuidado Izquierda Dos A derecha Dos Sin corte Ligero Salto A izquierda Cinco Se estrecha A derecha Cinco Muy larga Se cierra Y cuidado Salto Salto A derecha Cuatro Cincuenta Giros Estrecha Y giros Estrecha Sigue Freno para recto A derecha Cincuenta Izquierda Cinco Larga Izquierda Cuatro Se estrecha A agua Salto Cincuenta Derecha Cinco Corta A izquierda Cinco Se cierra Tres Corta A derecha Tres Y derecha Cinco Ochenta Cuidado Derecha Cuatro Se cierra Muy estrecha Se ensancha Cuatrocientos Salto Doscientos Por agua Trescientos Y cuidados Se estrecha Derecha Se cierra Cuatro A izquierda Cinco Freno A derecha Cuatro Treinta Derecha Cinco Se abre Izquierda Derecha Cinco A izquierda Cuatro Sigue Y derecha Cinco A izquierda Cuatro Sin corte A giros Y derecha Y derecha Cinco Corta Izquierda Seis Ochenta Cuidado Izquierda Tres Roca Dentro Treinta Izquierda Cuatro Sin corte Sin corte A giros Treinta Izquierda Seis Baches Sigue A derecha Seis Izquierda Cuatro Se cierra A derecha Cuatro Se cierra Y derecha Seis A izquierda A fondo Baches A derecha A fondo A izquierda A fondo Baches Se cierra A derecha Cinco A izquierda Seis Se cierra Árbol Fuera Izquierda Seis A derecha Cinco Corta Treinta Izquierda Cinco Corta Árbol Dentro A derecha A fondo Sobre Meta Pues va Golpazo Que nos ha dado Al final Hemos ido mucho Al final 24 segundos Lo que nos ha ido Que se nos ha ido En este Tramo No habíamos empezado mal Pero fue yendo Muy a mal Muy a peor Muy a peor Una pena Se nos ha ido aquí Mucho Y ahora llena la noche Y ya vemos que Que nos penaliza mucho Los tramos rápidos Nos penalizan mucho Y es un rally De tramos largos Bueno Séptimos A 12 segundos Ni tan mal Con lo que hemos perdido O sea Ni tan mal Es decir Se ha dado un poco La vuelta La clasificación Yo creo Y los que lo habían hecho bien En el primero No lo han hecho tan bien En el segundo Y estamos En tiempos Estamos Lo que pasa es que Ya digo Viene la noche Y tenemos una zona Otra vez muy larga Muy recta Y no vamos a ver Es otra vez El final Yo creo Bueno en este caso El principio Es al revés Del primer tramo Que hemos hecho Al revés La primera La zona lenta Que quizá Lo hagamos mejor Y luego La zona Rápida Pero es que En la zona rápida Vamos a tener Algún susto Porque hay Curvas Que no se ven muy bien Que hay árboles Por ahí Que te puedes comer O zonas muy anchas Que no vas a ver Nada Y vamos a sufrir Muchísimo Tengo que pasar 86 5 4 3 2 1 Ya 30 Izquierda 3 Se cierra 30 Derecha 2 Sin corte Izquierda 3 Se cierra Roca Fuera A giros 50 Izquierda 2 A derecha 2 Estrecha Árbol Fuera 30 Giros A izquierda 3 Corta A derecha 4 Corte Pequeño A recto Izquierda 30 Izquierda 4 Se cierra Derecha 4 A izquierda 3 80 Derecha 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 Corta Izquierda 4 Y derecha 1 50 Izquierda 3 A derecha 4 A derecha A derecha A izquierda 3 A derecha 2 Y cuesta Sí Izquierda 3 Sobrecuesta A derecha 2 30 Izquierda 2 A derecha 2 Por agua A derecha 2 Y derecha 3 A izquierda 2 Larga A derecha 2 Baches A recto A izquierda Se cierra 80 Derecha 5 A izquierda 5 Se cierra A derecha 3 Corta Giros Y derecha 5 80 Baches Bueno, recto A izquierda Asensancha 500 Derecha A fondo Sobre cima Sobre salto 300 Izquierda A fondo Sobre cima Sobre salto 150 Derecha 6 Estrecha 100 Baches Para esto No tengo indicaciones Derecha 6 Freno fuerte 80 Recto A derecha Corte Asensancha 300 200 Salto Alarga Izquierda A fondo Y salto 200 Y salto 30 Freno fuerte A derecha 3 Estrecha Por puerta 150 Baches Izquierda 6 A derecha 6 Baches Baches Y freno fuerte Derecha 2 Sin corte 30 Derecha A fondo Izquierda A fondo Baches A derecha 6 Baches 30 150 Giros Estrecha Giros 150 Izquierda 4 Se cierra A derecha A fondo Se estrecha 100 Izquierda 6 Corta Sin corte Y derecha 5 Corta Sin corte Izquierda Izquierda 4 Larga Y derecha 2 A giros Rápidos Se estrecha Y derecha 3 Corte Izquierda 3 150 150 Giros 80 Derecha 6 Baches 150 Y meta 2 A Qué mal Qué mal Cómo sabía yo Que esto Se iba a complicar En la noche Habíamos otros 26 Debes Había Empezado Muy bien Pero Claro Hemos ido las zonas más rápidas cediendo muchísimo tiempo bueno y sufriendo muchos séptimos a 34 segundos los de christensen y los escuadar por delante una pena pero nos cuesta mucho en los rápidos vamos desviándonos y apenas nos enteramos y ni vamos rápido si encima nos salimos de pista bueno vamos a ver la super especial aquí en kenia a ver como es y si nos permite también recuperar algo de tiempo que sabemos que están un poco bugueadas las super especiales o no está acorde el nivel de un rally normal con el tema de la super especial y y y y y y y y y esta vez el coche sí está bastante peor hay cosas que no podemos reparar totalmente y cambiamos neumático son 74 bueno ni tan mal y y bueno vamos allá 4.45 para cerrar este rally de kenia y No es un tramo tan cerrado como para que tengamos mucha visibilidad, muros, paredes al lado, edificios o algo así. Espero que haya buena visibilidad, porque en esas zonas rápidas no hay curva abierta, si no hay algo que visualmente choque la luz, quizá podamos tener algún problema. En las zonas interiores algo menos, pero vamos a ver esta visibilidad o a ver si tiene también iluminación artificial. Sí, pero muy blandita. Pero bueno, vamos a ver. Izquierda 2 sin corte y derecha a fondo, a izquierda 3, gran corte. Y salto, sigue, izquierda, izquierda, 4. A derecha 2, muy larga, sigue, izquierda 3, gran corte. A derecha 3 larga, se cierra, sin corte. A izquierda 2, se abre larga, sin corte. A izquierda 3, sin corte, 30. ¡Perfecto! Izquierda 2 se cierra, 150. Salto, sigue al medio. A izquierda 4 larga, se abre. Y derecha 5, a izquierda 3, sin corte. A izquierda 3, sin corte. A izquierda 3, sin corte. Cuidado, izquierda, 80 Derecha, 3, corte, bajo puente, 80 Izquierda, 3, se cierra, 150 Izquierda, 4, sobre cima, sigue Izquierda, sin corte, 100 Deprisa, vuelve el circuito Derecha, 1, sin corte, se abre, 80 Izquierda, 3, se abre, larga, 80 Izquierda, 3, se abre, 150 Gran salto, 150 Izquierda, 4, larga, 80 Y cuidado, derecha, 3 Izquierda, 4, se cierra, 3, a meta Buf, ahí también algún sustito, pero bueno, hemos ganado la super especial Con muchos segunditos, eso sí, 4 sobre mil kesen, 5 sobre glacia, 8 sobre propósito, bueno, son unos tiempos bastante decentes para una super especial Lo que nos hará recuperar Que al final hemos perdido algo de tiempo Estamos muy fuertes, pero luego cedimos Dejamos séptimo finalmente, no conseguimos mejora Hay un salto muy grande con el octavo, pero también un salto muy grande sobre el sexto Y nos ha penalizado mucho la velocidad en esos tramos Seguimos en segunda posición, porque se ha puesto primero Bulacia con ese 18 más 3 Tenemos unos de séptimo puesto 6 más 5, esos 5 puntos de la super especial Pero claro, Bersol ha corrido 3 de los 6 Así que bueno, ese aspecto muy condicionado por el número de rallies que corren los participantes Conseguimos objetivo de no penalizar más de un minuto, aunque hemos tenido penalizaciones por esa salida ahí, ese par de salidas Pero han sido unos 10 segundos, que si no los hubiéramos evitado Podríamos haber avanzado algún puesto Este objetivo va contra como otro patrocinador, que no ya estamos al 100% Es algo que ahí me cuesta de entender Vale Bueno, obviamente se desbloquean el calendario y más eventos Aquí solo vamos a poder descansar No va a venir bien Y ya veremos qué hacer Tenemos un puntito más Bien, para terminar En rendimiento teníamos el tema del motor Par motor Que aumenta el par motor a bajar las revoluciones El sistema antidemora Turbo para mantener la potencia máxima incluso cuando no se pisa el acelerador Me gusta mucho levantar Así que vamos a usar este La gestión del equipo Bueno, obviamente con... Hemos perdido otro Yo creo que se nos está acabando el contrato de gente Y no Tenemos 15 y ahora tenemos 13 Y no nos estamos enterando Esto hay cosas que no Que no me Molan Mira, hay por aquí alguno que sí pone Vamos, que hay que ver Aquí hay algunos que es Renovar Este nos pone renovar Es un ingeniero potente Así que lo vamos a hacer Si sé cuál es el botón A ver Eh, no ¿Cuál es el 6? No sé cuál es No sé cuál es El botón 6 Voy a hacer así Para saber Con el teclado Que tampoco me está haciendo mucho caso No, no me coge Bueno, si lo miro con calma Pero si lo podemos renovar Y ahora si lo podemos renovar A esos que Que van a acabar Si miro reparaciones Estamos ahora ya Bastante bien económicamente Asac Assei Que va a mostrar interés Adjetivo alcanzado Ah, mira Que nos avisa también Dimisión Ah, es que alguno ha dimisido Vale, vale, vale Este Mi contrato es final De cuatro semanas Si aumentas un salario Ah, mira Pues si podemos confirmar Va a ser un 6 Que no sé cuál es El Botón 6 Está dimitido Vale, vale Aún nos dimitimos Vale, es que aquí hay esto Llega el correo Pero a veces no No nos enteramos bien Lo que pasa es que ya digo Que no sé cuál es El Botón 6 No, esto es simplemente Para movernos por ahí Que son el 1 y el 2 Que hoy son 3, 4, 5, 6 Sí Confirmo Pero no sé Si no ha tenido efecto Como que no tiene efecto esto Esto es para despedir Vale Le doy el 6 Y no hace nada Bueno Lo miraremos Objetivos Y tema de Reputación de Autocinadores Que bueno Estos dos Spirelli ahora También ha subido un poquito Ha subido bastante Benk Aunque el que nos hace Siempre la oferta Es este O lo que vamos Que dice que está interesado En nuestros servicios Bueno pues seguiremos Nuestra aventura Interrally Rally de Estonia De buen recuerdo Pero recordad que La temporada pasada Hicimos buen resultado No sé si ganamos Podio No lo hicimos Bueno y luego De Bélgica Una de las novedades Que ha tenido En la última actualización Del juego Así que nada Vamos a ir dejando Por aquí Y volveremos Para la siguiente Rally Hasta luego Rally Rally Rally